Let me see you Tráila a todas tus amigas que le lleguen Bailándome en la pista que modelen Hagamos que la música nos lleve Dile que el bajo suene Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Con la puesta sea calor Con la puesta sea calor Con la puesta sea calor